hola qué tal cómo está todo el mundo bueno hace un día fantástico y bueno espero que haga un día así tan bueno en todas partes y por lo menos de las partes donde la gente aprende español que le gusta el castellano bueno un placer como siempre y voy a dedicar un ratito por aquí a ver si si la gente pues sigue luchando ahí haciendo esfuerzo trabajando y mejorando esto porque yo os voy a acompañar hasta siempre y bueno espero que va a haber un día que va a haber muchísima gente hablando español y conmigo en particular bueno pues nada que es como todo hay que estar ahí y poner manos en obra y continuar y poco a poco se consigue y ya está no tiene más y como es un idioma muy bonito y que me gusta mucho entonces me gustaría ver gente interesando por el español aprende aprendiéndolo y hablándolo y quien quiera chatear conmigo pues que lo haga yo a veces tengo tiempo para todo entonces ya está a trabajar y demostrarlo porque el día que lo lleve uno a la práctica pues lo va a necesitar y le va a servir de mucho un abrazo y hasta luego me vendré en otra ocasión y pasar aquí un rato cortito también hasta luego